Hoy estamos aquí diputados de voluntad popular, activistas y representantes de nuestro partido dándole un respaldo a los hermanos de Primera Justicia. Los partidos no son paredes, los partidos no son solo tarjetas, los partidos en dictadura son redes humanas que hoy construyen y defienden derechos. Hoy más que nunca los militantes de cada partido estamos no solo empujando la libertad por Venezuela, estamos construyendo la Venezuela que todos nos merecemos, apegada a nuestra constitución y a nuestros principios. Vean los vendidos que no puedan con nosotros, pero sobre todo vea el jefe de los vendidos, Nicolás Maduro. No puedes con millones de venezolanos que no negocian la defensa de sus derechos y que no negocian vivir en libertad. Estaremos al frente cada día que sea necesario hasta que conquistemos y logremos tener esa mejor Venezuela que todos queremos, la Venezuela de la justicia, de la libertad, con fuerza y fe. Hermanos, aquí seguimos.